Gente que vive orgullosa de su pueblo, gente con mente brillante. Los invito al Festival de Música Vallenata en Guitarra para que disfrutemos de nuestras guitarras que son los más hermosos de Colombia, los más hermosos de Codazzi y para que sigamos difundiendo nuestro folclor, sigamos enseñando a nuestros niños. Me siento muy orgulloso de ser codacense, me siento orgulloso de haber nacido en este pueblo hermoso y los invito para que disfrutemos nuestro festival. Codazzi, vitrina mundial de guitarras. Esta es la gente que vive orgullosa de su alcalde. Agustín Codazzi, territorio con futuro. Agustín Codazzi